bienvenidos una vez más al canal de remy rey blogs en este vídeo vamos a hacer un increíble ramen al estilo remy rey blogs donde va a estar muy delicioso donde vamos a ponerle demasiadas vitaminas a la hora de sacar el fua con este delicioso ramen vas a ver que es algo increíble tú que me estás viendo lo vas a disfrutar que agradable sujeto con la persona con quien te lo vayas a comer así que vamos y empecemos para hacer este delicioso ramen vamos a ocupar esta olla y acuérdense de este en una ocasión hice un vídeo de probando variedad de sopa aquí les dejo el vídeo si no lo han visto pero en esta ocasión vamos a usar nada más este y tenemos nuestro camaroncito ya con todo con todo y cascara cabeza vamos a ocupar esto tenemos el increíble mixto para darle energía a esto a la hora que usted lo disfruten ya sabrán de qué estoy hablando tiene variedad de cosas de mar tenemos pulpo millones tenemos lo que es surimi y unos pequeños camarones ahora sí vamos a hacer este mágico ramen así que quédate en este vídeo así que se va a poner interesante este ingrediente de remy rey blog dónde está mi súper traje bueno ya les mostré el mixto de marisco el camarón la olla y lo togui tenemos aquí el jitomate el laurel y la cebolla aquí vamos a meterle dos vasos y medio de agua una dos vasos y bueno ya tenemos nuestros tres vasos de agua ahora sí vamos a calentarlo no saben cuánto lo he sacrificado no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les dije aquí, sale para dos. Uy, qué rico. Y al último van. Así para que haya una igualdad. Uy, mira qué rico se ve esto. Vamos a ponerle más. Ahora sí, viene lo importante, el caldito. Comaroncito, dos, tres. Y lo que sigue es ponerle... Los mixtos. O sea, por ponerlo así, adornarlo bonito. Listo. Eso no me lo esperaba. Y el sabor... Acércate viejo, acércate. No, pues esto ahora sí que es disfrutar un ramen muy rico. Ya nos exhibiste. Quiero disfrutarlo. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Unos ramen con unos mariscos mixtos. Delicioso. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este grandioso... La receta de Remi Reblogs. Pruébelo. Consúmalo. Y van a ver. Ahí me cuentan en el comentario. Qué tal les pareció. Qué tal les funcionó. Así que... Nos vemos hasta un nuevo video. Fua. Yo te conozco. Vamos a salir bien rica. Su mandarina está pero delicioso. Esto es. Ay no manches. Un marisco. A ponerle. Ya come tu plato. Mmm... Ay no Dios no. Ay no manches, está bien rico. Gracias. Ahora si viene el otro No mames ¿Qué te dije la otra vez? Voy al corte